Amigos, alguna vez nos hemos preguntado sobre arquitectura, ¿no? ¿Y cómo será el estudio? Mirá, hoy estamos viendo a un jovencito que está haciendo sus primeros trabajos. Paulito, digamos que esto es parecido al Pentágono, pero de otra manera. Es un hexágono, ¿no? Sí. Esto es una maqueta. Sí. Para alentar a los otros chicos que están estudiando arquitectura, los que todavía están en la secundaria, ¿no? Claro, es muy bueno. Es demasiado lindo esto. ¿Estás copado con este estudio? Re copado. Sí. Es verdad que sí. Encanto. Hoy estuvimos recorriendo un poco para conseguir el pegamento. No se conseguía tan fácil, pero sí. Es verdad. Y lo conseguimos más barato que lo que lo paga en la facultad. Y todo el sacrificio está buscando precios, ¿no? Exactamente. ¿Y esta mesa? ¿Quién te cedió? Mi hermanita Estela. ¿Y esta? Esta me la cedió una profesora de la secundaria que me la regaló porque es una genia. Es una genia. ¿Cómo se llama la profesora? Paula Rodríguez. Le mando un saludo especial y un agradecimiento, ¿eh? A Paula. Mirá esa mesa. ¿Y ahora eso qué es? Las columnas de defensa, digamos. ¿Esto? Esa parte vendría a ser la... O sea, vos tenés que hacer primero la maqueta, después viene el plano, ¿no? Sí, vos tenés que hacer todos los planos y las vistas y un corte. ¿Los planos y las vistas y un corte? Los planos es... Los planos es... Los planos de primer nivel, segundo nivel y techo. La vista tengo que hacer como si lo estuvieses viendo así, si lo estuvieses viendo así. Todo el dibujo. En perspectiva. Y lo dibujo así. Y después un corte, como si estuvieses adentro y lo que ves lo dibujas. Me va a costar porque no sé cómo se hace eso. Pero se aprende, ¿no? Sí. Y bueno. Lo importante es que uno tiene el termo. El mate. Y cuidado, para algunos que les gusta, mate de leche. Escuchando unos temas, unas alabanzas de Julito. Este... Es lo que vendría a ser el aula de Pato. Esto vendría a ser el aula de Pato, ¿no? Exacto. Con una galletita que nos trajo a Ariel Britos. Hola, ventana. Me estoy metiendo en la casa. Como llaman los helicópteros, los drones, drones, esos que tienen patroices. Ah. Filman. Vamos a hacer un drone de esos. Salome. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video